Y a Fañi a jugar por él. Aquí está interceptando Andrés Rodríguez. Puente aéreo y le enterró Holland. Y no fueron consejos hace un ratito porque insiste en tocarse el área de la nariz y el ojo derecho. Qué bueno es Andrés llevándole la bola a los hombres grandes en el aire. Ya lo hemos visto hacer varios pases de Puente aéreo y...